La majestuosidad del lago de Tota se ve rodeada por múltiples cultivos que se alimentan de su agua, pero este beneficio solo era un privilegio para los productores cercanos a él. Por esta razón, la construcción del distrito de Riego Asollanos era una necesidad que se logró a través de los recursos del Programa de Desarrollo Rural con Equidad DRE. La importancia de la obra es que los agricultores van a tener agua continuamente, no van a depender de la estacionalidad de las lluvias y van a sembrar durante todo el año. Este proyecto tuvo un costo de 2.600 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Agricultura a través del Programa DRE aportó 2.063 millones, lo que equivale al 80%. El otro 20% fueron aportes de los asociados, la gobernación de Boyacá y las alcaldías de Iza, Cuitiva y Sogamoso. Bueno, esta es una obra, yo pienso que de ejemplo para que todo el campesino boyacense tome una asociatividad, porque fue un proyecto que nosotros empezamos a hacer para lograr buscar recursos y mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos boyacenses. El distrito de Riego Asollanos va a beneficiar a 209 familias de municipios como Cuitiva, Sogamoso e Iza. El alcance de esta obra permitirá adecuar 140 hectáreas en las partes más altas del lago de Tota. El proyecto Asollanos es un proyecto tipo bombeo, el agua se capta en la laguna de Tota, mediante una estación de bombeo se eleva hasta una estación de bombeo que está ubicada a 150 metros de diferencia de nivel. De esta estación de bombeo se eleva el agua hasta este sitio donde estamos actualmente, que es el lago de regulación diaria. Este lago tiene una capacidad de 5.500 metros cúbicos. Esta obra de ingeniería puesta al servicio de la producción agraria entregará beneficios como es el ahorro de los costos de la mano de obra, mayor cobertura de cultivos, automatización y un control en los niveles de presión del agua que derivarán en mayor producción. Ahorita el beneficio va a ser que los productores van a poder cultivar toda época del año y tenemos pues una ventaja grande que contamos con bastantes tierras, pero improductivas por falta de recursos, pero ya pues sabemos que con esta gran obra va a ser un proyecto de mostrarle al país. Ahora, al no depender de la estacionalidad de la lluvia, los productores de esta región podrán sembrar durante todo el año cultivos como cebolla, papa, arveja y zanahoria, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!